Hola, me llamo Alejandro Salinas, soy consultor y creador de franqueza.com. Franqueza.com es un portal de franquicias y negocios. Nuestro leitmotiv es la transparencia. De hecho, nuestro lema dice franquicias y negocios transparentes. Nos dedicamos a dar un servicio personalizado a los posibles franquiciados o los inversores o cualquier emprendedor a la hora de encontrar el negocio que más se adapte a su inversión, al sector que pueda gustarle más y también a sus capacidades. Tenemos dos vías de comunicación. La primera es nuestra página web, franqueza.com, con dos zetas. O bien, puedes descargarte nuestra aplicación en el Play Store de Android, también franqueza, con dos zetas. Si eres empresario y te gustaría expandir tu negocio o quieres ver otras vías de negocio, puedes visitar nuestra página y dejarnos un mensaje y nos pondríamos en contacto contigo. Nada más.